Hola, ¿cómo están? Soy Adolfo Manríquez Macías y estoy aquí llegando hacia el centro histórico de Victoria, Guanajuato, uno de los 46 municipios del estado. Este es del noreste del estado de Guanajuato, Victoria. Está hermoso el municipio, es hermoso. Vengo aquí a hacer unas gestiones en la alcaldía. Hoy en día está manejado por Berenice Montes Estrada, licenciada, alcaldesa. Buena pal guapango, baila muy bien el guapango, por cierto, la alcaldesa. Venimos el otro día a una reunión aquí, a un evento que se llamaba Enchilarte. Qué bonito, la verdad. La pasé muy bien porque hice un concurso de salsas de todas las regiones de por aquí, o sea, venían de lugares muy lejanos y me la me la pasé excelente esa vez. Chamos guapango, chamos pulque. Ah, la pasé muy bien. Además también son bien fiesteros aquí, bien pachangueros, muy bonito, muy alegres, muy contentos. Aquí estoy en el centro histórico de Victoria, Guanajuato. Allí enfrente está la alcaldía. Aquí vamos a darnos la vuelta en el automóvil. No se puede, ¿verdad? Parece que no. No podemos entrar por aquí. Vamos a ver, vamos aquí a la izquierda. Así es un comandadorcito. Y aquí estamos en Victoria, Guanajuato. Tiene unas comunidades muy bonitas, muy bonitas, muy lejanas. Hay mucha fauna, ¿eh? Hay de repente puma, hay oso negro, en unos lugares más lejanas. Estamos en el... Ah, mira, este amigo ya va con la fiesta. Ja, ja, ja. Pero es viernes, ¿no? Este es el centro histórico de Victoria, Guanajuato. Como les comentaba, es administrado por el Partido Acción Nacional, hoy en día, con Bernice Montes Estrada. Y estamos en este jardín principal. Acá está la presidencia a la derecha de esta toma. Ahí donde están las letras. Y está rodeado de cerros, ¿no? De cerros. La presidencia municipal y esta zona del centro histórico. Vamos a entrar por acá. Esto es algo de lo más bonito que hay. Bueno, por acá se ponen algunas artesanías también. Y aquí hay otro jardincito donde está la otra parte que a mí es lo que más me gusta de Victoria, la verdad. Esta parte de aquí. Mira, a ver si alcanzo a doblar un poquito.